La experiencia no es lo que te pasa a ti, es lo que haces con lo que pasa. La vida te lleva por un rumbo, por el que te corresponde es parte de aceptar, recibir y llevar a cabo. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento El Bienestar de la Familia. Estamos ya listos para presentar a nuestra invitada, la doctora Ana Lucía Alcae. El tema de hoy es las secuelas del divorcio. Ana Lucía, buenas tardes, bienvenida a la radio. Siempre es un gusto y un honor estar con ustedes y aprender todos en conjunto, que me encanta. Muchas gracias por la invitación. Un tema que nos compartes ya con contenido. Si ustedes lo quieren, envíen por favor en un mensaje de textos de su celular al 5025 la palabra contenido y les llega el resumen de lo que preparó Ana Lucía para compartir hoy con nosotros aquí en la radio. Viendo esto de las secuelas del divorcio, me hiciste pensar, lo compartía yo con Pablo y con Judit antes de que empezara, o sea, entre canción y canción antes de que vinieras tú, en los libros de Mario Guerra, los claroscuros del amor y está también en el mismo barco, que es el libro que terminé de leer ahorita que estábamos de viaje con mi marido. Y la observación tan marcada que hace él de ayudar a las parejas que están ante esta decisión fuerte que recién tomaron, que quieren tomar y no se animan, que quieren escudar su permanecer al lado de una persona, el quedarse con los hijos, o sea, no quiero dejar a mis hijos sin papás o sin papás o sin mamá, entonces prefiero seguir metida en una relación tóxica, difícil, de desamor, sin darnos cuenta, Ana Lucía, que eso es muchísimo peor. Dice, es a la larga más llevadero para los niños que están terminando de crecer, una separación, porque vieron que pudieron sus papás poner un punto y final a algo que era más que demostrado, que no se amaban, no se respetaban, cuando hay violencia física, verbal y de todas las violencias que puede haber en una pareja, y ver que eso les hacía más daño, entonces van a sobrevivir mejor los niños que viven el divorcio de sus papás y como que las aguas se calman a vivir en el infierno de relaciones tóxicas cuando sus papás, argumentando que por ellos se quedan juntos, no se divorcian. Sí, justamente esa palabra le pegaste, el infierno, porque literalmente es un infierno. Vivir en una casa donde hay desamor y falta de respeto no es más que un infierno, la verdad. Yo tengo varias parejas, he tenido varias en el transcurso de los años en la clínica, donde justamente ese es siempre el punto, ¿verdad? Cuando llegan a ese, bueno, y nos separamos. Es una decisión fuerte, no es fácil. Yo entiendo, cada vez que a mí alguien me dice eso, digo, bueno, claro, es complicado por muchas razones, no solo por las emocionales, hay razones que son, ¿verdad? Estamos hablando de necesidades básicas, estamos hablando de provisión, estamos hablando de otro montón de cosas. Eso también hace que mucha gente se pare. Tú bien lo dijiste, tenés toda la razón. Se escudan también en eso para no tomar la decisión en salud, ¿verdad? Pero sí es algo muy fuerte. Cuando me han llegado, digamos, los niños, mis gordos, ¿verdad? Yo justamente ayer estaba teniendo esta conversación. O sea, bueno, ¿cuántos de los casos que yo atiendo y he atendido han sido por efectos del divorcio? Puchicas, eran 75%, pues, por decirte un número. Por todo el cambio que sufre el niño que necesita ir a terapia. Por todo, o sea, es, y es de los más, de los motivos de consulta más comunes. O sea, de veras, ya es así como, mire, fíjese que me estoy separando. Ya lo miro como, ok, ¿verdad? Ya ni siquiera decís, bueno, será, es un caso raro. No, 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 es casi la norma en las clínicas, pues, ¿verdad? Y es un apoyo que se pide no solo para los niños, sino también para los padres, obviamente, porque es un cambio de vida para los padres también. Y piden mucha orientación los papás, que eso ha cambiado con el pasar de los años. Antes era muy como, te decía yo, ¿verdad? Enderezado y pintura. Aquí le dejo a mi hijo y vengo por él. Ahora no. Ahora los papás, gracias a Dios, se están empezando a involucrar cada vez más. Y van para, miren, nos estamos separando. Venimos para que usted nos oriente cómo llevar esto. Y, por supuesto, mire al niño para ver qué parte de su corazón está haciendo. Que maneje sus secuelas bien. Claro, ¿verdad? Te digo, he visto ese cambio a nivel cultural. No es el 100% de la población, por supuesto, pero sí se está viendo. Y estoy muy, muy agradecida con el universo que demuestra estos cambios maravillosos, porque somos entes de cambio, pues. Y si no se pudo, perfecto. ¿Cómo lo podemos llevar por la paz? Si se supone que nos casamos por amor y el amor terminó en nosotros como pareja, separémonos por lo menos en respeto. Eso. Fíjate que justamente eso era uno de los temas que más sale, ¿verdad? Que es el respeto, porque es lo que primero se pierde, creo yo. Llegan muchas parejas por diferentes temas causantes del divorcio. Aunque realmente al final del día, ¿qué causó el divorcio? Es la separación, ¿verdad? La separación de la pareja. Cada quien empezó a hacer su vida por su lado, ¿verdad? Se vuelven como roommates, y ahí es donde empieza realmente la separación. Porque que una pareja diga, bueno, es que la relación terminó por una infidelidad. O por eso, mentira. Si entra una tercera persona es porque ya no había relación. Porque si una pareja está compenetrada, puede pasarte quien sea, a la par que tú no volteas a ver. Porque estás compenetrada con tu pareja. No se ha fracturado. No se ha fracturado. Y los dos están creciendo juntos. Es cuando hay esa separación y cada quien empieza a irse por su lado. Que empiezan, que las infidelidades, que esto, que lo otro. Tenía una pareja que me encantó. Porque una vez me dice, miren, estamos mal. ¿Qué está pasando? Estamos más en pareja porque ella me está haciendo infiel. Me están siendo infiel con mi hijo. ¿Cómo así? ¿Así como así? Sí, desde que se hizo mamá. Me dejó a mí. Me dejó a mí. Me dejó por un lado. Mire, fíjese que mi marido me está dejando. Ok, por otra persona. No, por el trabajo. ¿Verdad? Entonces, también se dan infidelidades, por decirlo así, cuando otras cosas, otras situaciones, quitan tu atención de la pareja. Y no se están nutriendo. Son obstáculos. Son obstáculos, sí. Ahora, todos sufren. Porque tampoco me gusta venir y decir, solo los niños sufren. También hay que aceptar que las parejas dentro de la separación están sufriendo. Porque nadie conscientemente se casa diciendo, bueno, me voy a casar para fracasar. Para lastimar a la otra. Cuando me haya cansado de lastimarla, la voto. Exacto. O sea, nadie racional y conscientemente lo hace. Que venimos con nuestra historia inconsciente es otra cosa. ¿Verdad? Pero es un proceso que hay que mostrar apoyo a todas las personas involucradas. Por supuesto, y tú sabes, mi corazón siempre está con los niños. Mis chiquitos, hay que darles bastante apoyo. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que aunque se apoya al niño, aunque sea los que más requieren apoyo y orientación, ¿verdad? A nivel más superficial, son los papás. Porque los papás son los que no saben cómo hacerlo, ¿verdad? Y en el afán de quererlo hacer sin orientación, pueden cometer errores y pueden dañar a los niños sin querer. Y dañarse ellos en el camino, ¿verdad? Los procesos de divorcio son difíciles. No importa la edad de los hijos. Yo he tenido amigos que mis papás se están divorciando. Claro, ya estamos todos viejos, ¿verdad? Les da el famoso síndrome del nido vacío y se separan. Después de treinta y pico de años de casados. Pero en realidad, en esos treinta y pico de años, ¿qué había construido? Por supuesto. Era el pegamento, eran los hijos y cuando los hijos volaron y se fueron, vieron que pegados no estaban. Por supuesto. Pero también afecta a los hijos, ponerte, aunque han hecho su vida y todo. Quizá para los papás es un permiso, digamos, que se dieron a terminarlo por la paz y cada quien empezara a hacer sus proyectos, el crecimiento personal. Pero también afecta a los hijos, aunque sean casados, aunque lo que sea. O sea, al final del día todos tenemos nuestro niño interno y todos tenemos ese deseo hasta cierto punto de tener la fantasía de los papás, de la unión de los papás y todo eso. Y eso es el duelo que se debe de trabajar cuando hay un divorcio, cuando hay una separación, ¿verdad? Hablo de separación y divorcio. No necesariamente son lo mismo porque a veces no existe el papel, ¿verdad? Pero sí existe la separación y a veces no existe, viceversa, ¿verdad? Al final es lo mismo. Las secuelas emocionales son las mismas, ¿verdad? Hay casos de casos, lo que sí es que para los papás hay que mantener siempre la visión que los dos son padres, ¿verdad? Y que los cambios involucrados van a afectar absolutamente a todos. Tienen que saber mucho qué razón es presentarle a los hijos para la separación. Vamos a hablar un poquito más adelante cómo manejarlo a diferentes edades porque también no es lo mismo cómo manejar a un niño de tres años a un adolescente en relación a este tema. O a un adulto. O a un adulto también. Cuando leas la noticia a tus hijos de 30 años que te estás divorciando. Claro, porque te digo, a mí me da mucha ternura cuando miro adultos que llegan y están con una cólera y con un duelo espantoso. Y uno pensaría, bueno, si son adultos ya hicieron su vida y están en un duelo exactamente igual. Es que papá y mamá van a ser siempre papá y mamá. Claro. Y los quieres juntos. Por supuesto. Y siempre esta es la fantasía. Ahora, también los papás deben de tomar en cuenta que pase lo que pase, se tienen que comprometer a ser padres. Porque si ya no son pareja, van a ser padres para el resto de su vida. Les guste o no les guste. ¿Verdad? Y van a haber fases. Yo siempre les digo a los papás en la clínica. Bueno, perfecto. Ustedes ya no se quieren. Perfecto. Ok. Tienen que ver cómo. Si no se trabaja la cólera que tienen cada quien uno contra el otro, ¿verdad? En sus procesos personales, que sería lo ideal, ¿verdad? Por lo menos a nivel superficial, tienen que llevar una armonía entre ustedes porque son todavía, les guste o no, son pareja de padres. Claro, tienen que seguir en el mismo frente para la educación y la disciplina, no hacer equipos ni bandos y venderte a que tu papá es un desgraciado, tu mamá es una bruja, porque entonces a quien estás lastimando es a tu hijo, a tu hija, no a tu pareja, a la persona que era tu pareja. Es al producto de esa relación al que estás lastimando más. Exactamente, y pasa muchísimo, eso es de lo más común, ¿verdad? El famoso, yo a mí se me para el pelo cada vez que oigo y digo, ay, por favor, por favor. Es que mi mami me dice, o mi papi me dice, el clásico, ¿verdad? Que me iban a encontrar mis chiquitos, porque los chiquitos todos lo dicen, ¿verdad? Es que mi mami dice que mi papá no llevó el cheque este mes. Mi mami dice que si quiere los zapatos de no sé qué, que se los pida mi papá porque ella no tiene dinero. Dice mi papá que le diga a mi mamá tal cosa. Que si tu papá tiene para andarse gastando el dinero con esa fulana con la que anda ahora, que te compre el teléfono de moda o el juguete de moda o te lleve de viaje no sé dónde. No, Dios mío, hay un niño como pelota de ping pong. Y lamentablemente el dinero es uno de los principales temas de manipuleo cuando hay una separación. Es una cosa grosera, pues. El dinero en sí es un elemento neutro, digo yo siempre, sin embargo, es el simbolismo que le damos. Es importante que hablemos de las reacciones que pueden tener los niños, porque va a ser una fase muy vulnerable, ¿verdad? Y ya de por sí los papás van a tener su fase vulnerable. Si los papás están en su trauma, en su drama, puede que no vean lo que está pasando el niño, porque están ensimismados. Entonces, esto es un llamado también. Si ustedes están pasando por esta situación, por favor, los niños pasan ansiedad durante este conflicto y suelen sentir miedo. Esto es normal durante el proceso de divorcio o de separación. Lloran a menudo. Esto así es. No llore. No, ellos tienen que procesar su duelo. Déjenlos llorar. Eso los tranquiliza. Hay que acompañarnos en ese momento. Yo aplaudo mucho a los papás que comparten su sentir con sus hijos. En prudencia, por supuesto, ¿verdad? No en victimización. No en victimización, pero sentarse y decir, mami, ¿estás llorando? Sí, mi amor, esto también es difícil para mí. Lo vamos a sobrepasar, pero yo también me siento triste. ¿Verdad? Eso empodera más a un niño. Tampoco es que los miren llorando todo el día, ¿verdad? O sea, uno tiene que tener balance. Pero sí también ver esa parte humana. Los niños van a insistir. Más si son chiquitos. Van a insistir en que, pero ustedes ya van a estar juntos. Si son chiquitos, no entienden el concepto de finitud, ¿verdad? Aquí, hasta aquí. No. Ellos así como, ah, va, como que son vacaciones. ¿Verdad? No cachan mucho. Hay que explicarles a los niños. Papi se va a ir. Papi tal cosa. Por general es el papá el que se va. Entonces, papi tal otra. Pero, va, sí. Mami, ¿cuándo va a venir, papito? No, mi amor. Yo te expliqué esto, no sé qué. Lo que pasa es que los papás también en ese momento tienen que armarse de paciencia. Porque van a escuchar estas preguntas tres mil quinientas veces. Y las tres mil quinientas veces hay que contestarles con mucho amor y con mucha paciencia. Porque son niños. No lo entienden. Si a uno le cuesta entender esos procesos. Yo no sé si no lo entienden o no lo aceptan. También. También es parte del proceso. Porque ellos quieren, como tú dijiste, usaste la palabra fantasía. Claro. Hace un rato. Un niño, no importa si se jalan del chongo los papás. Quieren que sus papás estén juntos. Ese es su sueño, su fantasía, su deseo, su necesidad. Yo no sé. En algún momento van a entrar en la aceptación. Pero es un proceso. Y tenés toda la razón. Así como para el adulto va a ser duro. Así tiene que ser. Lo que hablabas me gustó mucho. De cómo se agarran como uno en contra del otro. ¿Verdad? Este es el error más grande. Y vamos a hacer énfasis durante el programa. Por favor, por favor, por favor. El daño más grande que se le puede hacer a un niño es que agarre bandos. Yo miro esto todos los días. Traje a una nena. Bueno, chiquita. 10 años. La verdad es que chiquita. Sumamente madura. Le digo, mi amor. Siempre les pregunto a mis niños. ¿Por qué estás aquí? ¿Verdad? Dice, mi amor, ¿por qué estás aquí? Porque dice mi mamá que tú me vas a ayudar con mi corazón. Ok, perfecto. ¿Y qué es tu corazón? ¿Con qué te puedo ayudar? Es que el desgraciado de mi papá anda con una y me empieza a tirar unas palabras. Las palabras de la mamá. Exacto. Y yo digo yo, mi cielo, lindo. Ok, entiendo que estés enojada. Mi pregunta para ti. ¿Esto es tuyo o es de tu mamá? ¿Cómo así? Ok. Sí, mi amor. ¿Dónde dijiste tú esto? Es que es una verdad. ¿Verdad? Porque ya lo integran como una verdad. Le digo, ok. Perfecto. Empecemos por ahí. ¿Qué significa eso? Yo siempre les pregunto a mis niños, ¿verdad? Para saber que entienden. ¿Qué es eso? No, pues, es que se fue. Ajá. Yo no entiendo. Yo me hago la mesa todo el tiempo. ¿Verdad? Porque tampoco quiero asumir. Para oírlos, claro. Porque quiero asumir que estoy entendiendo. Le digo, entonces, dejo que ellos como poco a poco vayan expresando y que vayan cachando. ¿Verdad? Y que digan, ah, tal cosa. Por supuesto, con los que hay que trabajar son con los papás. ¿Verdad? Desde aquí. De aquí en adelante, por favor, señora. Señor, aquí nada. Usted no me dice nada. Eso es entre ustedes dos. Eso es entre los adultos. Lo resuelven ustedes. Es bien chistoso porque en los años, ¿verdad? Yo tengo un término que uso mucho que digo, el papá del año. Me encanta. Me encanta. O la mamá del año. Me encanta. Siempre, ¿verdad? Ay, es que fíjese que vengo para que nos ayude un proceso de divorcio. Bueno, también digo. Entonces, atiendo al padre al primero, ¿verdad? Por lo general son las mamás. Y es que no sé qué. Y digo, y bueno, viene el relato de la mamá del año. Bueno, perfecto. Porque son perfectas. Después, viene y tengo que citar al papá para involucrarlo, ¿verdad? Y llega el relato del papá del año. Él es perfecto. O sea, cero responsabilidad. No entiende el terapeuta como es que hay problemas y los dos son perfectos. No, porque es que él dice que ella es una desgraciada y ella dice que él es un desgraciado. Entonces, la verdad es que los dos son los papás del año. ¿Verdad? Cero responsabilidad. Ese es el principal problema con los papás que están atrasando un divorcio. No aceptan su pedazo. Ahora, hay también que te digo, atendí a un señor que, mira, fue de las entrevistas con papás que genuinamente más me gocé. Y hasta me reí un poquito con él y lo felicité. Pero, porque el señor viene y se sienta y me dice, mira, Ana Lucía, ya sé lo que me va a decir. O sea, hola, ¿qué tal? ¿Verdad? Se sienta. Yo así como, a ver, ¿qué le voy a decir? Yo sé que usted me va a decir. Yo lo admito. Mi matrimonio no funcionó porque yo esto, 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 esto. Ok. Un caso de infidelidad, el señor. Bueno. Yo sé, yo no soy un hombre. Ella hizo todo su esfuerzo. Aquí el que la rego fue yo. Ok. Primero me encanta su franqueza. Ok. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque que usted venga y me diga, eso, yo no lo puedo cambiar a usted. Si usted escoge ese estilo de vida, perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a cambiar para que sus hijos no se involucren en este estilo de vida que a usted tanto le gusta? Porque tampoco usted va a ser ejemplo de ese tipo de cosas acá. ¿Verdad? O usted tiene hijas. O usted le gustaría que, con todo el respeto que usted se merece, ellas vayan y copien ese modelo y se busquen uno exactamente igual que usted. Un hombre como él. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues si no hay una intervención ahí. Dice, no, como yo jamás. ¿Verdad? Que sean trabajadores como yo, que sean una, pero eso sí, de que le gusten las mujeres así como yo, eso sí no. Ah, ok. Sus hijas miran esto. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que se dice. ¿Verdad? Entonces, te digo, me da mucha risa porque también a veces son un aceptar parcial. ¿Verdad? El famoso, yo así soy, así me tienen que aceptar. Ok. Eso no es aceptar responsabilidad. Todo el tiempo se está transformando el ser humano, Ana Lucía. Por supuesto. Te puedes cambiar. Por supuesto que puedes cambiar. Por supuesto. Y en el peor de los casos donde eso no puede cambiar, ¿verdad? Decirle, bueno, perfecto, haga usted con su vida lo que usted quiera, yo no soy quién. Pero en frente de sus hijos, por favor, no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto. Claro, no va a funcionar el 100, ¿verdad? Porque igual se van a enterar, va a pasar, ¿verdad? Entonces, es muy difícil cuando los papás no entran en su adulto aceptando la responsabilidad. Eso es lo que más he visto yo en la clínica, ¿verdad? Es que tiene la culpa, es que ya tiene la culpa. Es que no, ok, perfecto. Pero para que no funcione algo, los dos tienen que tener la responsabilidad, ¿verdad? Fíjate que hace un ratito que tú hablabas de los niños que los papás a veces pasan por alto entre su tristeza, su susto, su... Porque hay quienes que les cae como un balde de agua helada que de la noche a la mañana les llegan con la noticia, mira, ¿sabes qué? Me voy de la casa. Y así como que, ¿cómo? Pero si todo iba bien, aparentemente. Bueno, pues sí, pero me voy. Entonces, ella está en shock, él está decidido, puede ser una versión, o ambos están con aquella sensación de culpa vergüenza, de no te quise lastimar de esa manera, todo lo que pasó en el caso de este señor, por ejemplo, la infidelidad no se hace pensando, voy a lastimar con esto profundamente al otro. No, no. No se hace con esa idea. Entonces, cuando pasa eso, tú estás sumida en tu mundo de pensamientos y de emociones encontradas. Papá y mamá. Sí. Los niños, por su parte, están en su propio remolino de caos, de dolor, de miedo, de inseguridad, de qué va a pasar, con qué me voy a quedar. Un pedazo de mí no se puede ir con mi papá y otro pedazo de mí no se puede ir con mi mamá, porque yo los quiero a ambos, no quiero a uno más que al otro. Pero cuando el adulto está cegado por su dolor, por su tristeza, su enojo, su frustración, sus expectativas que se derrumbaron, no se voltea a ver al hijo. No. No se voltea a ver al hijo. Un error muy común es que a los niños, los adultos, no nos detenemos a explicarles nada, porque qué van a saber ellos de eso. O otro error, peor aún, es explicarles con lujo de detalles. Y con enojo, con asco, con dolor. Dice, si nos vamos a divorciar porque él fue infiel, pues ahora sabes qué, no voy a decir la palabrota, ahora te toca a ti a ver con qué cara les vas a poner a nuestros hijos, porque tú eres el que les vas a ir a decir que por culpa de esa golfa con la que andas, hoy tú me dejas a mí, los dejas a ellos y, a ver, te quiero ver. O sea, todavía, encima de que es una cosa horrible lo que va a pasar, que es el divorcio, es... O sea, como que me vuelvo cruela débil. Desde luego, claro. Y quiero ver cómo lo humillo, lo pisoteo para ver qué cara hace. Y verles la carita de susto, dolor, tristeza, de enojo, lo que sea que vayan a vivir los niños. No puedo basar mi revancha en el impacto que voy a crear en mis hijos. Y fíjate que qué bueno que traes eso a colación, porque pasa mucho. Yo he trabajado con muchas mujeres donde sí, durísimo, en enfermedad o por lo que sea, ¿sí? Se va el hombre y las deja. Perfecto. Ellas están en su profundo dolor, en su profunda cólera, que tienen cero paciencia con los niños. Entonces, por ejemplo, empiezan a bajar las calificaciones, todos los síntomas normales de un niño que está pasando por ese proceso. La mamá, como no se puede hacer cargo ni siquiera de ella misma, no se hace cargo de los niños, pasa todo este ciclón de emociones, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ojo, mamás, por favor, pongan atención. Ustedes están en su proceso, ustedes se vuelven la bruja y papá querido, que es el papá del año, se vuelve el héroe. Porque entonces el niño empieza a idealizar al otro papá. Y por culpa de su villana mamá es que el cejo. Sí, que de plano mi papá tiene razón, porque mi mamá, como es una ogra, como no sé qué, ni modo, ¿quién la va a aguantar? Mi papá es lindo, ni modo, ¿verdad? También pasa muchísimo, los papás del año se los llevan el fin de semana, gastan un dinero, se los llevan al cine, se los llevan al cine, porque muchas veces no saben ni qué hacer con los niños, porque no se han ocupado de ellos, entonces les ponen muchísimas actividades. Y ni modo, ¿verdad? El fin de semana, él es el héroe. Llegan entre semana a la casa de la mamá. La clásica mamá me dice, es que cuando se va con el papá, regresa, berrichudo, regresa, desafiante, regresa, no sé, ni modo, ni modo. Ella en su proceso de duelo, siendo impaciente, ¿verdad? Está tratando de llevar lo mejor que puede la estructura de la casa, con las normas, con las reglas, con todo. A duras penas puede, ¿verdad? Ella está haciendo la base de regaños, sin empatía, y el otro, cero estructura el fin de semana, pura fiesta, ni modo. Entonces el papá es el héroe. Hay varias cosas aquí, Ana Lucía, la pareja, la nueva pareja, cuándo introducirla. Otra cosa, más allá de los causales del divorcio, esto de dar la noticia a los hijos, independientemente de la edad que tengan, creo yo que es una acción que deben hacerse en conjunto, ambos papás, reunir a los hijos en la sala o en donde sea, en un lugar neutro, no sé si es mejor fuera de la casa o en la casa, y hablas con tus hijos, sin entrar en lujo de detalles, entre mamá y papá ya las cosas no son posibles y hemos, de común acuerdo, decidido divorciarnos. Entonces, varias cosas ahí, tenés toda la razón, siguen siendo papás, siguen siendo equipo, tienen que funcionar como equipo, tienen que aceptar los dos, la parte que le corresponde a cada uno de esa separación, y como tal, desde esa responsabilidad, ambos hablarle a los niños. Ahora, yo he pasado por las dos situaciones, por parejas que lo han hecho en un restaurante o en la casa, pros y contras de todo. ¿Cuáles son los pros de la casa? El pro de la casa, pues que ese es el ambiente de los niños, que si es algo muy fuerte, pueden irse a su cuarto, después están en su ambiente de protección. ¿Y de los contras? Los contras es de que por ser la casa, puede haber más victimización, más dramatismo, más show, ¿verdad? Claro, estás protegido por las paredes de tu casa. Exacto. En cambio, en un restaurante, en un lugar público, pues uno, exacto, entonces, como me dicen a mí siempre, ¿y usted qué aconseja? Depende, dijo Pepito, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo es la familia? Porque si la familia es así, que les encanta el drama, les encanta el show, les encanta todo eso, ahí sí los mando a un lugar público, porque digo, por favor, o sea, ahí se me van a comportar. Claro que no se los digo así, se los digo de una manera muy polite, muy kind, ¿verdad? Porque hay que tratarlos con amorcito también, ¿verdad? Porque también están pasando por una crisis. Ahora, si es una familia donde yo sé que los niños requieren esa protección de su ambiente inmediato. Es mejor en casa. Es mejor en casa, ¿verdad? Dar la noticia valdría la pena previo a análisis, conversaciones, si es que intentar un terapia de pareja. O sea, como último punto es acordar el divorcio. Claro, claro. Claro, y sí, o sea, es que en un ambiente ideal, esos son los pasos que se deberían de hacer. Ahora, te digo, hay mucha gente que, y muy respetable, pues cada quien, ¿verdad? Que dice, no, esto ya no funciona, ya nada, que terapia, ya nada, perfecto. De todos modos, ¿verdad? Aunque me digan un rotundo o no, siempre cuando me llega una pareja así, sugiero, que no necesariamente tiene que ser conmigo, ¿verdad? Sugiero que vayan a terapia, no conciliatoria, sino que a terapia para que los orienten en cómo venir y hablarle a los niños, ¿verdad? Porque eso también es válido, es muy válido, no para que procesen sus sentimientos, porque hay gente que no quiere tener procesos profundos de sanación y está bien, está en su derecho, pero por lo menos una orientación de cómo hacerlo mejor posible. Claro, nadie puede venir y hacer un script palabra a palabra de cómo va a pasar porque van a haber muchos elementos, pero por lo menos tiene una idea general de cómo hacerlo. Te digo, esa es una gran ventaja que tenemos ahora, yo me acuerdo en mi época cuando habían divorcios, ¿verdad? Yo también soy hija de papás divorciados. ¿Cómo funcionó contigo? ¿Te lo dijeron ambos? No, 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 no. Yo también creo que es mucho de lo cultural en ese momento lo que se movía, además de las, todos los aspectos familiares, ¿verdad? Personales. Pero no, yo, yo recuerdo que, bueno, no recuerdo mucho. ¿Qué te dijo tu mamá? Creo que me dijo mi mamá, yo es que estaba muy chiquita, tenía cinco años, la verdad. No se me explicó mucho, creo, porque yo me acuerdo de chiquita haber tenido mucha confusión, no sabía qué pasaba. Me explicaban, pero no entendía, ¿verdad? Claro, estaba chiquita. ¿Tú estabas en Guate o en Shella? Yo no aquí, yo siempre fui chiquita. Ajá. Entonces fue para mí como una época de mucha confusión, ¿verdad? Hablando también de los síntomas que se pueden esperar de los niños, es muy común. Esa confusión. Esa confusión es muy común, síntomas físicos a través de, que el cuerpo expresa lo que tal vez los niños no pueden expresar de otra manera. Mira, por ejemplo, trabajaba con un gastroenterólogo infantil, pediátrico, que me contaba, miren, no sé si usted tiene ni idea, cuántos niños me vienen con gastritis y no sé qué, y el problema es emocional. Y muchas veces es problemas de separación, ¿verdad? O sea, problemas de sueño son muy comunes, problemas alimenticios son muy comunes también, o sea, no estamos hablando de que, ah, es una anorexia, no necesariamente, depende también la fase de desarrollo del niño. O comen mucho, o no quieren comer, o… ¿Se hacen pipí? Sí, o sea, sí, se dan tendencias regresivas que se llaman eso, dependiendo la edad del niño, ¿verdad? Si ya, digamos ya, por decirte, ya controla esfínteres, ya tiene cuatro años, controla esfínteres a los dos años, fue muy fácil, pero viene, hay un divorcio, una separación a los cuatro y medio, por decirlo así, puede que empiecen a orinar otra vez su cama, ¿verdad? Con relación al pipí, hay todo lo que hablamos de biodescodificación y todo, hay una correlación entre el pipí y marcar tu territorio, como que somos animalitos, ¿verdad? En seguridad, porque el niño maneja mucho miedo, porque hay mucha inseguridad. Claro. Entonces… Ante todo sí se ve muy marcado un cambio drástico económico, Ana Lucía. Y eso es una de las cosas que más pasa, ¿verdad? En seguridad económico y en la estructura familiar también, Carlos, porque hay familias donde por X o Y razón separan a los hermanos también. Unos con mamá y otros con mamá. Yo creo que eso es peor todavía. Exactamente, porque, mira, se recomienda cuando hay una separación que traten en la medida de lo posible mantener… A los hijos unidos. Los hijos, por supuesto, los hijos unidos y el ambiente del niño lo más parecido a lo normal que conocen para no causarles más dolor. En ocasiones, incluso una mudanza ya es otro duelo. Claro. Te cambian de colegio, te cambian de casa. De todo. De todo. O regresas a la casa de los abuelos, que también cambia la dinámica. También, porque ya son los abuelos metidos en tu educación, en tu cuidado y en todo. Entonces, es un duelo adentro de un duelo, adentro de un duelo, adentro de un duelo y se complica muchísimo. Y pasa también el clásico de que, bueno, por los problemas económicos, digamos que San Arre, mamá va a empezar a trabajar, no trabajaba. Entonces, a los hijos grandes, bueno, tú te encargas de los deberes del chiquito y empiezan otras cargas que no les corresponden. Claro, ¿verdad? Me hicieron señas de que tenemos que hacer una pausa. Estamos conversando hoy con nuestra invitada, la doctora Ana Lucía Alcae. Las secuelas del divorcio es el tema de hoy. Le recuerdo, tenemos contenido para compartir. Si usted desea obtenerlo, envíe, por favor, un mensaje de texto desde su celular al 5025, la palabra contenido. Y les llega de vuelta este resumen. Dudas, comentarios sobre el tema, bienvenidos en Facebook. Ahí estamos como Carolina, la mujer de hoy. Y sí, es en mensaje de texto desde su celular al 5025. Ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Para recibir las recomendaciones de este tema, envía la palabra contenido al 5025. Estamos ya de vuelta con Ana Lucía Alcae conversando de las secuelas del divorcio. Hablábamos antes de irnos a la pausa sobre los síntomas que manifiestan los chicos, trastornos en el sueño, en la alimentación, en el control del esfínter, depende si son muy chiquitos. Los síntomas bajan las notas en el colegio, se aíslan de sus amiguitos, peleas a lo mejor con el padre con el que se quedaron, llanto nocturno porque están demasiado tristes. En fin, según como le vaya a cada quien en la fiesta, le va también en los síntomas, creo yo. Y la pregunta que conversábamos aquí con Ana Lucía fuera de micrófono es si todos estos síntomas, Ana Lucía, disminuirían si la forma como papá y mamá abordan la noticia con los hijos de una manera madura, centrada, que también tiene que ver con según la edad que tienen. Porque el mismo speech no le vas a dar a un enano de tres años que a un hijo tuyo de treinta, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que es un primer buen comienzo, digamos, pero no lo es todo. O sea, porque pueden, yo sí he trabajado con muchos casos donde al principio todo es nada y se agarraron, sí, se les dio consejos cómo abordarlo con los niños, lo hicieron todo muy bonito. Y a la hora de la hora, cuando entraron los abogados y se habló de la plata, ahí se fregó todo. Entonces, sí, sí ayuda, pero hay que darle seguimiento a esa misma actitud, de seguir en esa misma energía de cooperación. Porque si eso así, si no, solo se confunde más. Porque venimos muy armoniosos, muy bonitos y queremos que todos estemos nice y después empiezan las peleas y empiezan los insultos, el niño se confunde más. Entonces, hay unos consejitos que me gustaría darle a los papás justamente ahorita que estamos hablando de cómo dar la noticia. Algunos ya los hemos platicado, los vamos otra vez a repetir. Le deben explicar al niño que mamá y papá ya no pueden o no desean vivir juntos, que a partir de ahora van a vivir en casas separadas. Que aunque ellos no se quieren como pareja, a los niños los aman profundamente y eso no ha cambiado. Eso es importantísimo. Que van a seguir velando por ellos. Claro, que van a estar ahí. Que nada cambia en su rol de papás. ¿Verdad? Eso es importante. Hay que hablar de la realidad de la separación. Tampoco es bueno que los papás no sean claros, como tú dijiste. Dependiendo la edad del niño hay que darle el mensaje claro. Y si es más chiquito hay que explicarle. ¿Verdad? No es de que no lo vamos a poner de una manera abstracta que un niño no lo va a entender. Papá se va a ir de la casa, esto lo decidimos juntos. ¿Por qué? No entiendo. ¿Cómo así? ¿Papi va a sacar las cosas de la casa? Sí, va a sacar su ropa, va a sacar, porque si son chiquitos esas cosas no las entienden. No saben qué es irse de la casa. Para todo propósito, irse de la casa es como las vacaciones, pues si todos nos vamos de la casa en vacaciones. ¿Verdad? Entonces hay que ser concretos con los que tienen pensamiento concreto. Es decir, con los chiquitos. Si son adolescentes, pues ya se les puede hablar de una manera un poquito más abstracta. ¿Verdad? Hay que asegurarse de que no se culpabilice a nadie. Los niños tienen la tendencia de creerse que ellos son, ¿verdad? Que son los culpables. Entonces, por mucho que los papás les digan, no mi amor, no fue tu culpa, esto es de los grandes, no sé qué. Los niños asocian los eventos de su vida porque son egocéntricos. Así son, es su naturaleza. El mundo gira alrededor de ellos. Entonces, ups, me eché matemática, ¿verdad? Y mis papás se van a separar. En el mundo de un niño chiquito, híjolas, que como estoy siendo un niño malo, se van a separar. Entonces, hay niños que también me dan al revés, ¿verdad? En vez de estar rebeldes, en vez de estar acting out, en vez de estar agresivos, están... Es que, miren, así que elegimos que no nos se separan. Es que es el niño perfecto. Ojo, gordo, quiere hacer todo para que no se separen. Todo para lo que no se separen. Porque entonces, si yo me porto bien, si yo soy lindo, porque eso sí, yo me he tenido casos donde a mí me ha tocado venirles y los papás. Miren, es que está haciendo... Es que yo estoy sorprendido de que qué bonito está llevando el niño el divorcio. Porque tienen una fantasía ya de que ellos lo pueden arreglar o que los pueden juntar. Ahora, a nivel inconsciente, somático, también, ojo a los papás. Hay niños que también físicamente se enferman para juntar a los padres, ¿ok? Tengo un caso de un niño que los papás vienen de hace años, que están que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, ¿sí? Y cada vez que va más cerca del no, el niño para en el hospital. O sea, que no siguen juntos. O sea, que sí se van a divorciar. Sí, que es como el niño va al hospital. El niño, su proyecto, sectido, lo que sea, tiene una enfermedad autoinmune o casualidad. Se le conecta, se le dispara cada vez que los papás ya van para separarse. Entonces, también eso puede ser una indicación de que el niño está reaccionando ante eso. En la universidad decíamos esto, era como parte como de... ¿Cómo se sabe uno cuando un niño tiene depresión? Ok. El niño está irritable, el niño ya no come, el niño ya no duerme. Ok, perfecto. ¿Cómo se sabe que un niño tiene ansiedad? El niño ya no come, el niño está irritable. Lo mismo. ¿Cómo se sabe que un niño tiene déficit de atención? El niño está irritable, el niño no pone atención. O sea, es tan difícil ver los síntomas de los niños porque los niños no son como nosotros. Los niños no tienen esa habilidad abstracta. Mi amor, ¿cómo te sentís? Bien. ¿Verdad? ¿Y qué significa? ¿Cómo te fue hoy en el cole? Bien. 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 ¿Y qué pasó con la maestra? Nada. ¿Verdad? O sea, sí. Son todos como nos hilos, ¿no? Sí. Sí, porque peor cuando son adolescentes también. Exactamente. Entonces, nosotros en el medio decimos, ah, sí, diagnosticar niños es re fácil. Todos los síntomas son iguales porque el niño va a reaccionar igual, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver el contexto de lo que se está moviendo para ver qué es lo que se está manifestando porque, ay, Lucía, fíjese que el trae a un niño porque fíjese que él tiene problemas de ansiedad. Ah, fantabuloso. ¿Y qué está pasando? Pues, cuénteme porque usted ya lo, el doctor Google ya de plano lo diagnosticó. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Todos los síntomas van a ser iguales con los niños. Entonces, hay que preguntarse qué está pasando, ¿ok? Asegurar que el divorcio es definitivo, como decíamos, ¿verdad? Eso insisto muchísimo porque los niños... Eso es ir y volver, ir y volver, ir y volver los lastima más. Lo que pasa es que mis gordos, te prometo, a mí me llegan a decir unas de vaqueros que digo, mis lindos, es que me dan una ternura a los niños, ya se los explicaron, ya se los dijeron, ya lo vieron, ya vieron que el papá se fue de la casa, ya vieron que el papá tiene nueva pareja, la mamá tiene nueva pareja. Acabo de atender a una niña hace unos meses, donde la chiquita le decía, mi amor, vamos a jugar un juego, ¿sí? Vamos a jugar varita mágica. Ese es un juego que juego bastante con mis niños. Y la varita mágica va a hacer aparecer cosas. Juguemos, hagamos así como de mentiras. Juguemos varita mágica y vemos qué podrías cambiar tú en tu vida. Que mis papis otra vez se vuelvan a casar. Ok, digo, ah, ok, me parece curioso a mí, sí, lo leo porque, pues mamá ya tiene novio y tú lo quieres mucho, y papá tiene novia y tú también lo quieres mucho a ella. Sí, pero es que no, es que o sea, no volverá a casar, pero vamos a ser amigos. Entonces, en la fantasía de un niño, hasta la pareja se involucra como un tío, como un primo, o sea, ellos en su mundo de fantasía todo va a funcionar perfecto, pues, ¿verdad? Por eso es que hay que constantemente recordarles que es definitivo y que no van a volver a regresar, ¿verdad? Sí, dice que los que tienen como hábito en la separación de que si es el que se fue y regresa a ver a los niños a la casa donde vivía con ellos y se sienta a ver tele con ellos y se sienta a cenar con ellos y se sienta a hacer cosas como que él no se ha ido de la casa. Exactamente. Eso confunde horrible a los niños. Y qué bueno que lo trajiste a colación porque últimamente, yo no sé por qué, se ha vuelto como modita de que, ay, para evitarles el estrés a los niños. Entonces, ¿la mamá se va a trabajar o la mamá, entonces entra el papá? Como tú decías, justamente estoy trabajando con una adulta, fíjate, de mi edad, que una de las cosas que más resintió de sus papás fue eso, ¿verdad? Y comentaba que su hermano chiquito, chiquito es adulto, pues, ¿verdad? Pero en su momento, que era un enano de cuatro años, le costó muchísimo procesar la separación de los papás porque justamente la mamá salía a trabajar y el papá entraba a la casa. Entonces, pasaron años donde no registraron los niños de que realmente había una separación porque el papá seguía con las llaves de la casa, seguía en el garage, seguía almorzando ahí con los niños, o sea, nunca realmente se fue, él solo se iba para dormir a su casa. Él tenía de esos trabajos que eran como freelance, entonces trabajaba desde la casa, entonces los niños, al niño chiquito, a grande, adulto, le causó mucha confusión porque hacía como así, pues, o sea, se divorciaron, pero no. Hasta si los dejas dormidos, empachamados, bañados, revisadas tareas, dormidos. Exactamente. El niño jura que el papá durmió ahí en el cuarto con su mamá, pues. Y otra cosa que también pasa, esto es un fenómeno importante, también es una confusión para los papás. Claro, no te dejan tener espacio para tú, tu pareja, tus propias cosas. Para lo que sea, digamos, es injusto para el hombre, injusto para la mamá también. Para la mamá que, digamos, en este caso, que es la que se fue, que se va todo el día y regresa a trabajar y se queda el papá y todo. Yo me pregunto, ¿siempre hay una esperanza ahí de alguno de los dos a que la relación se consolide otra vez? ¿O no? Claro, los hijos creen que eso está pasando. Y por eso es que él pasa tanto tiempo en la casa. Y posiblemente es la proyección también de los sentimientos de uno de los dos progenitores que está llegando ahí, pues se está quedando, sea la mamá o el papá de que la cosa va a volver a funcionar. Esto solo es temporal, aunque sean años, porque acuérdate que eso puede continuar en el tiempo. En términos del corazón, en toda esa temporal, pues, el tiempo en esta dimensión no se registra. Ahora, lo ideal es lo que tú decís. Se fue el papá, se fue el papá, ¿verdad? Ok. Se fue a otra casa. Perfecto. ¿Qué hay que hacer para que no sea un trauma más para el niño? La casa de papá, ¿verdad? Siempre les digo, miren, traten en la medida de lo posible seguir más o menos con lo mismo. ¿Verdad? ¿Rotinas parecidas? Rotinas parecidas. Disciplina parecida. En relación a lo físico, esto es importante, porque siempre me preguntan, pero mire, los papás, cuando son los hombres, digamos, los que se van, me dicen, mire, pero, ¿y cómo le decoro el cuarto a la nena? ¿Verdad? ¿O cómo hago? ¿Verdad? Porque yo eso, no sé, eso me lo hacía mi esposa. Perfecto. Entonces, ahora usted va a ir con la niña, llévesela a la manita, se van a ir a ese maco, se van a ir a noces, ¿no? Y van a comprar pintura, ¿verdad? Y más o menos van a poner un ambiente donde la nena o el niño o lo que sea, se sienta cómodo. Ahora, yo sí insisto con los papás que para que sea lo mejor para el niño, tiene que tener un espacio en la nueva casa de los papás, porque así se siente como que también es parte de la vida del padre. Si el papá, por, qué sé yo, problemas económicos o todo, no puede, digamos, ofrecerle eso, pues, en la medida de lo posible, no tiene por qué hacerlo sí o sí, ¿verdad? No tiene por qué hacer un cuarto así de revista si no tiene los medios, pues, ¿verdad? Pero puede ser algo sencillo, donde el niño sienta que, ah, ahí hay un espacio para mí. Exactamente, porque eso sí es un error, porque el niño no se siente involucrado en la casa del papá. Ahora, si a eso agregamos que el papá, eso, es una transición y vuelve a casarse, imagínense el mensaje para el niño. Nunca tuviste un espacio en la casa, en el apartamento, por decir así, de soltero de papá y en la casa nueva que ya vienen los tuyos, los míos y los nuestros y, oh, está embarazada la nueva esposa, ese niño se va a sentir como el... Fuera de lugar. Completamente, completamente. Y este tipo de cosas no quiero que se entienda que los papás lo hacen en mala fe, no, lo hacen porque no tienen la información y lastiman desde un buen lugar, digamos. No lo están tratando de herir, pero es importante darle su espacio. Ahora, el papá se fue, ¿sí? Clásico. Ah, pues ahora te voy a fregar. No me das el cheque, no me das más, entonces no te lo llevas el fin de semana, no sé qué. Este era mi fin de semana, pues te fregaste, entonces este fin de semana no, me los llevo al puerto. Eso es lo de todo el tiempo en la clínica. Es que eso es horrible. Así es. Eso es súper dañino para los hijos. Ellos vienen a pagar platos rotos. Así es. Platos que no rompieron. O sea, yo no puedo usar ni el sexo, ni el dinero para manipular a mi expareja o a mi pareja. O sea, no. ¿Por qué? Porque yo no tengo como mamá ningún derecho a privar a mis hijos de su papá. Porque más allá de cómo fue conmigo como hombre, él tiene el derecho y los hijos tienen derecho de tener esa relación. Me disguste, me reviente, me caiga como sea. Ellos tienen el derecho. Y tú lo oyes aquí en la Radio Analucía. Mujeres que dice, yo estaba dispuesta, yo no tenía ningún problema en el que él siguiera viendo al niño, pero él solo nos divorciamos o solo nos separamos porque hay personas que no están casadas y que solo se juntan y se desjuntan, o sea, se separan. Y dicen, nunca más le interesó o se ocupó de volver a ver al niño o a los niños. Sí. ¿Verdad? Y los niños, mami, mi papá, mami, mi papá. Y finalmente logran hablar con el papá. Y que voy a ir por ti. Y bien pintados que los dejan burlados, que no llegan por ellos, no pasan por ellos. Y el niño se queda con su corazoncito roto. ¿Por qué a papá se le olvidó o era mentira para salir del paso que le dijo que iba a ir por él? O también los casos que también pasan, Caro, que a mí me han llegado mi guiles. Ay, ¿y viste a tu papi? Sí, sí, lo vi. ¿Verdad? Se levantó desde las cinco de la mañana mi chato porque le dijo que iba a llegar su papá. Llega a las diez y media, se lo lleva a la esquina pop, se come en el helado, once y hasta regreso. Pero para el niño sí, sí, lo vi con alegría. Sí, sin embargo también fue así como, va, comete a tu helado, pues, tengo cosas que hacer. Eso para salir del paso. Para salir del paso también. Entonces, yo siempre les digo a las mamás, hay que ser justos, ¿verdad? Si el papá es un papá que quiere estar involucrado, involucrenlo. Por favor. ¿Verdad? Ahora, también, yo también soy muy sincera. Cuando los papás no quieren estar involucrados, también digo, ok. Me duele en el corazón, pero si no quiere, tampoco se les puede estar persiguiendo porque el niño sufre. Pero no vayas a la revancha a hablarle mal de él solo porque el infeliz desgraciado, porque si hablan de ellos, no quiere ver a mi hijo como que no fuera su hijo. ¿Sabes qué les consejo? Les doy a los papás, a las mamás que les digan a los hijos. Sí, pero es que es un desgraciado, Ana Lucía. Sí, yo sé. Usted está enojada. Ok. Honro su dolor. Perfecto. Pero también tengo que honrar el horror de ese corazoncito. Pero, ¿qué le digo, Ana Lucía, cuando dice, es que mi papá, ya le hablaste a mi papá, y mi papá no sé qué, y el papá no aparece. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Usted le dice, mi amor, no se ha comunicado con nosotros. Él también está pasando por su proceso. Ok. Mandemosle mucho amor. Eso es. Y ahí lo dejamos. No entramos en más. Mami, estoy enojada con mi papá. Ok. Veo tu dolor. ¿Quieres llorar? Aquí está mi hombre. Ok. Sí. Duele mucho. Está bien. Es que papi es malo. Mi amor, papi tiene sus problemas, sus asuntos. Papi, te amo. Pero entonces, ¿por qué no me busca? Porque papi en este momento no ha podido. Sí, sí puede. No. Por su corazón no puede. ¿Verdad? Sin mucha explicación. Es que lo odio. Ok. Estás enojado. No es que lo odies. Estás enojado. Sí. No, no, no. No tiene. Claro. No fomentemos el odio. Exacto. En el corazoncito de nuestros hijos. Separemos la emoción de la persona. Ok. Eso es bien importante en cualquier relación interpersonal. Es que el odio. No. ¿Verdad es odio? No. Estás enojado. Ok. Para también los papás esto es importante. El 50% del niño es la mamá. El 50% del niño es el papá. Cuando nosotros rechazamos al papá, estamos rechazando el 50% del niño. Si rechazamos a la mamá, estamos rechazando el 50% del niño. En el momento en el momento en que rechazamos a la pareja que nosotros escogimos, que nadie nos puso una pistola para que escogiéramos, ¿sí? En ese momento estamos diciendo, acepto este niño porque este niño es parte de este niño y tú sos parte de este niño y con esa honra. No puedo amar a mi hijo y detestar al papá de mi hijo. Y te digo, inconscientemente hay, y me ha tocado, hay madres, hay padres que por pura mala racha, el muchachito es idéntico a la mamá o es idéntico al papá, ¿sí? Y viene aquel comentario, ¿ah? Qué mala racha, qué mala racha. Pues es que, en el sentido de que, si están odiando al papá, ¿verdad? ¿Verdad? Y he oído comentarios, van desde los groseros, groseros hasta, ay, mi hijo, es que ese tu pelo no se puede ver. ¿Sí? Como sacaste el pelo de tu padre. O sea, oí el odio en ese comentario, pues, ¿verdad? Y muchos hemos pasado por esas experiencias creciendo, te digo, y es muy duro, es muy duro. Porque eso es lo que nos identifica como ser humano y como parte de su otra persona, ¿verdad? Hay que honrar ese pedazo, ¿verdad? Inconscientemente, yo he tenido pláticas muy duras con los papás y a veces me odian. Les digo, ok, perfecto, usted tenga eso, pero no lo proyecte en el niño, no tiene ningún derecho. Usted va y se trabaja sus hijos, no lo proyecte en el niño, no es justo. No, no se vale. No se vale. Los hijos no son objetos, no luchen por apropiarse de ellos, no los agarren como, ah, entonces esto, entonces el otro. Económicamente esto pasa muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Ah, son dos hijos, es tanto, ¿verdad? El chantaje emocional, Ana Lucía de la victimización. Sí, el malo fue tu papá, ¿por qué preferís irte con él o con él te portas bien y conmigo no? No, 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 no. No, por favor, no. No, y también ponete otra cosa que me vino ahorita, en ocasiones he escuchado esto, es que yo por mis hijos me sacrifiqué y no reíse mi vida, babosadas, pues. No es que, no, o sea, si usted no reíse de su vida, es por si usted tomó. Los hijos no son para sacrificarse por ellos, son para amarlos, guiarlos y acompañarlos, pero no para que te sacrifiques por ellos. No, y. El sacrificio te va a pesar, al futuro te va a pesar. Exactamente, o esos niños se quedan de, como la película está como agua para chocolate, que la patoja nunca hace su vida por quedarse de dama y compañía de la mamá, o esos mismos hijos dicen, aquí está, ahora te quedaste sola por fregada, ¿verdad? Y se van y los paran odiando. En una ocasión yo vi un rótulo, que me dio mucha risa, esos rótulos de chiste gringos que ponen así en las tienditas esas de recuerdos, así tontas, pero eso dije yo, pues chica, qué gran sabiduría hay, dice, trata bien a tus hijos, ellos van a escoger tu asilo, ¿verdad? Lo tratan de decir como chiste, pero es bien fuerte, y digo yo, ajá, o sea, lo que hoy sembremos en nuestros hijos es lo que vamos a cosechar de grande. Y más en Estados Unidos, que es más fácil que se dé eso, que el anciano termine en el asilo. Pero hay que preguntarse también las razones por qué, a veces no es por comodidad, a veces es por quemar una vinculación. A Mende es como toda una costumbre, Ana Lucía, así como a los 16 años ya quieres volar, irte de la casa de tus papás, te vas a una universidad, a otro lugar lejano, idealmente para no estar cerca de ellos, y cuando llegan a su ancianidad, no hay ningún problema que estén en un lugar para ancianos, pues. O sea, no hay, no son como los latinos, que tienen como ese vínculo un poquito más fuerte. Aquí háblale a alguien. Tengo amigas queridas que tuvieron que institucionalizar a sus mamás, ancianitas, enfermas, ellas trabajando sin, o sea, si no trabajan ellas se morían de hambre, enfermas con cuidado médico necesario, y que institucionalizaron a la mamá, ese primer periodo de muchísima culpa, de sentirte el gusano más ruin de la tierra, porque cómo es que le... Pero ya cuando te empieza a bajar, enrollas el látigo y lo guardas y dejaste culparte, y ves que está bien atendida, que está todo bajo control, que la puedes ir a ver todos los días, si te quedas cerca, o si tienes tiempo, o si quieres, o si necesitas, o si todo. Y a mí me encantó ver ese proceso de esta amiga, que poco a poco le fue bajando whatsapp su dolor, y siempre, siempre estuvo pendiente de su mamá, hasta que su mamá falleció. Entonces, pero cuando tú oyes eso aquí, en nuestro medio, ¡ay, qué bárbara! ¡Uy, no, no! ¡Cómo pudo! ¡Ay, qué hija más desamorada! Y eso es en casos de vinculación fuerte, donde las mamás fueron unas mamás muy amorosas, muy presentes y todo. Pero ojo, papás de hijos divorciados, porque si usted no estuvo presente, si usted estuvo haciendo todo eso, esa es su factorita. Ahí sí no va a haber ese cuidado. Bueno, aquí está el chequecito, cuídalo y no me fastidien, porque es lo que uno no se da. La historia de una hija que se divorciaron sus papás, él se fue con otra, y luego pues pasan los años, crece ella, se hacen ancianos los papás, el papá viaja, está en Estados Unidos unos años, regresa enfermo, la mujer con la que se fue lo trataba con la punta del zapato, ya enfermo, anciano, ya quería que la hija que era más buena lo cuidara. O sea, pero ya como una imposición. O sea, soy tu padre. Y cuando ella era niña, él la trataba por culpa de la señora con la que se fue. ¡Horrible! Los privó de comida, de cosas, de estudio, los privó de muchas cosas porque la nueva esposa era perversa. Y esta mujer que me cuenta a mí la historia es de esa gente que yo digo, Dios mío, esas son almas grandes que no se contaminan a Ana Lucía y que ella le siente una mano económica a su papá en sus posibilidades, una mano económica a su mamá también en sus posibilidades, pero que venga el papá con la cara lavada a decir, ya estoy viejo, estoy enfermo, manténme, como que a mí esa ecuación no me cuadra, solo porque es tu papá. O sea, no me cuadra. Yo creo que esto es algo que se cultiva. Claro. Y que amor con amor se paga. Exactamente, llamen a eso. Y eso es lo que nuestro mensaje más grande con todo esto. Los papás son irreemplazables y para un niño son irreemplazables. Sí, uno puede tener un abuelito, una abuelita amorosa, puede tener, porque Dios es grande, le manda a uno estos entes de luz que a uno le encaminan en la vida y le dan todo el amor. Sin embargo, papá es papá y mamá es mamá. Y el alma de uno siempre va a buscar eso. Y va a buscar el amor y va a buscar la protección. Y ese es el llamado más grande que tenemos, creo, de esta charla. Háganlo todo desde el amor, no lo hagan desde el ego, desde el odio, desde... ¡Qué cosa más horrible! Lastiman a sus hijos y se lastiman a sí mismos. Y no solo lastiman a sus hijos, claro, están lastimando a cuantas generaciones que vienen después de ellos, porque uno aprende a ser papá de sus papás. Claro, puedes sanar, puedes hacer todas estas cosas, pero en una manera real simplista, si tú no estás en conciencia de dar ese amor y esa entrega a tus hijos, estás dañando toda la línea que viene a partir de ellos para adelante. Claro, porque van a repetir los patrones. Claro, y estás sembrando la semilla del dolor en cuantas generaciones vengan. ¿Verdad? Ok. Vemos el divorcio en las diferentes fases de la vida, pero lo vamos a hacer al regresar. Estamos conversando con la doctora Ana Lucía Alcae, las secuelas del divorcio. Ya volvemos. Inicia un espacio publicitario. Ya volvemos con más del programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Envía tus consultas y comentarios en un mensaje de texto al 5025. Ya de vuelta con Ana Lucía Alcae, las secuelas del divorcio es el tema. Vamos a entrar ahora a la parte donde vamos a hablar sobre el divorcio en las diferentes fases de vida. Sí, es muy diferente. El divorcio puede pasar en todas las fases, incluso el divorcio en el embarazo. Esto es, no sé qué tan común esté siendo, pero la separación en esa fase es importante porque si bien muchos dicen, ay, pero el niño no se enteró, el niño no supo, el niño no se viene, el niño se viene cocinando. En esa tristeza, sí, todo lo que hemos aprendido. El vientre de la madre guarda ese dolor. Fíjate que tú decís, me llamás a la reflexión. No sé qué tan común sea esto. Yo creo que es súper común. Hay mucha mujer que es mamá soltera. Eso sí es cierto. ¿Qué pasa? Tenían una relación, todo iba bonito, se llevaban bien como traídos. Paz, embarazo no deseado. Patitas, ¿para qué te quiero? Y las dejan silbando en la loma. Eso es muy común, Ana Lucía. Donde tú tuviste la culpa porque no te cuidaste, yo pensé que estabas tomando algo, te estabas protegiendo. Me querías atrapar. Claro, como que es una responsabilidad de la mujer y cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, es responsabilidad de ambos. Si no están de común acuerdo en procrear hijos, si se embaraza la mujer, no se embarazó por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, se embarazó porque tuvo relaciones con un hombre y en ese sentido ambos son igual de responsables. Entonces, si hay tanta mamá soltera, que puede ser una parte venida de esto de resultó embarazada en el noviazgo, o fue una noche de copas, una noche loca, un encuentro nada más y no volví a ver al caballero. O si estábamos felizmente casados, pero él no tenía planes de que yo tuviera hijos, no quería todavía que tuviéramos familia, yo resulté embarazada, un descuido, lo que sea. Se enojó tanto conmigo que se fue. Y la pregunta es siempre, bueno, ya le va a pasar cuando nace. No, 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 no. Es que las secuelas a ese nivel, ¿sí? Pueden ser retrasos a nivel cognoscitivo, a nivel de desarrollo. Claro, está probado. Una separación, un estado emocional depresivo de una madre puede provocar bajo peso, que el niño nazca con bajo peso, tenga problemas de alimentación, que su desarrollo emocional y físico y mental sea más atrasado que un niño, es que me choca la palabra normal, pero no encuentro otra palabra, ¿verdad? Que un niño que no esté pasando por esa fase. Entonces, así de fuerte es una separación, ¿verdad? Ay, no es que ni importa porque no se dio cuenta. Claro que se dio cuenta, su sistema entero lo registró. Está conectada contigo. Claro, y nosotras sabemos que cuál es uno de los motores que más va a volver a mover a ese niño en su vida, para bien o para mal, el abandono. El niño se va a sentir rechazado, porque desde que fue concebido fue rechazado. Tal vez no por la mamá, y la mamá puede ser la mejor mamá del universo, y eso sería una bendición. O incluso mamás que continúan con el embarazo, Ana Lucía, pero están recriminándose el error durante el embarazo y después del parto. Sí. Que esto les arruinó la vida, les truncó los planes, lo que sea. Y aunque no lo diga, todo se registra. Todo se registra, ¿ok? Yo también he atendido casos donde ese es el caso, ¿verdad? Y que bueno, ni modo, y me tocó, fíjese, me tocó ir a trabajar. Entonces trabajé un montón. Y entonces empecé a escalar en la empresa, empecé a no sé qué, empezó a hacer su vida profesional y feliz. Y bueno, ¿y cuánto tiempo pasaba con el niño, con la niña? Bueno, pues sí, los fines de semana, ¿verdad? Yo le compraba cosas, yo le llevaba al cine. Ok, ¿y cuánto tiempo se sentaban a platicar, a compartir, a ver el sol? ¿Verdad? O sea, no. Bueno, no, es que, no, el fin de semana, pues, salíamos. Y eso tampoco es ser un padre presente, ¿verdad? Porque también se da con las madres, ¿no? Quiero decir que solo los padres. Hemos hablado como mucho del padre, pero también se da en el otro caso, ¿verdad? O hay mamás que están juntas con los hijos, pero igual no están presentes. O sea, conviven, comparten, hacen, pero le prestas más atención al teléfono, a la tele, a la visita a alguien que a los hijos, porque es más importante todo lo demás que a tus hijos, porque no tienes paciencia, porque qué aburrido. Sí, toda la razón. Conozco a varias personas que me han dicho, bueno, ay, sí que tu mamá, sé que, pero tu mamá no trabajaba, ¿verdad? Esas crisis que me han tocado a mí a veces, ay, es que trabajo mucho, ¿verdad? Pero sí, tu mamá no trabajaba, sí, pero no estaba ahí. Pero estaba en la casa, sí, pero no estaba conmigo. Yo tengo un recuerdo de mi mamá sentarse a jugar conmigo. Ay, hombre, no me fastidias mirar la tele. Entonces, es calidad versus cantidad, ¿verdad? También. Sí. Bueno, el divorcio para los hijos que están entre uno y tres años. Si la separación se da en esa fase, es posible que el niño se vuelva como muy tímido, se comporte como un niño más chiquito, ¿verdad? Requiera mucha más atención, tenga pesadillas. Esta es la edad donde, mamá, me puedo dormir contigo. Mami, pacha, ya había dejado la pacha. Mami, pipi, ya había controlado los físteres, ¿verdad? Esta es la época donde se miran lo que hablábamos de conductas regresivas. Ahora, ojo, porque también no solo son los niños. También he atendido casos donde dicen, no, las mamás. Vienen y digo, ok, ¿cómo está el niño con su sueño? Bien, duerme re bien. Ajá. ¿Dónde duerme, señora? Con ella. Conmigo. Ah, ok. No, es que fíjese que le da miedo. Mi amor, ¿y duermes con mamá? Ajá. ¿Por qué? Me va a sacar de mi cama. A veces son las mamás. A veces no son los niños. Son las mamás que se sienten solas y están atravesando su crisis. Que ellas mismas son las que, no, mi amor, es que, ay, no, los días que es noviembre, ¿cómo hay de frío? Te imaginas, o sea, todo es inconsciente, ¿verdad? Todo es ignorancia. El rol que le está dando al muchachito al ponerlo en la cama, en el lugar donde lleva la pareja. Eso se llama. Son los incestos emocionales. Emocionales. Sí, porque le empiezan a poner al niño, ¿verdad? En el rol de la pareja. Ahora, eso también se mira, no me vayan a creer que solo con niños chiquitos. Se mira también con adolescentes. También me ha tocado trabajar en casos donde llega mi adolescente, 15, 16 años. Es que mi mamá es bien inútil. Entonces, yo vengo y yo soy la que le llevo el carro al taller. Y cuando bien dolió, mira, mi hijo, tú estás haciendo como las cosas. Es que yo soy el hombre de la casa, Ana Lucía. Ajá. Mis bortos. Exacto. Son los hijos, no son los hombres de la casa, son los hijos. Y pasa con las mujeres también, ¿verdad? Cuando hay separaciones, cuando hay viudes, cuando hay, lo mismo pasa. Eso, qué cuidado. No quiere decir de que el hijo no le pueda hacer el favor a la mamá de algunas cosas. Pero no imponerlos como, ¿verdad? Te toca. Te toca, ¿verdad? Ahora sos el hombre de la casa. Porque yo en mi rol de dependencia, que nunca aprendí a hacer las cosas yo solita, ¿verdad? O yo solito, entonces ahora te toca. Como así. O voy a la casa de mi papá y yo le tengo que hacer el súper, yo tengo que ver. O sea, que cocina. Que si la ropa que esté libre. Ajá. Eso también pasa más con los adolescentes. ¿Verdad? Es que es mi papá, es un caos. No, Lucía, mira cómo tiene esa casa. Entonces, cuidado también con eso. Los niños entre 3 y 6 años. Ahí, lo que hablábamos, no entienden realmente lo que es la separación. No entienden lo definitivo. Entonces, están en este ir y venir de que, sí, pero ¿cómo así? Entonces, hay que explicarle. Se pueden volver agresivos, se pueden volver regales. Esa es una edad donde el colegio es el que primero nota los síntomas. Mire, doña fulanita a mí, ¿qué está pasando en la casa? Porque vino Javiercito y vino a pegarle al otro niño y él no está así. Eso es importante. Si bien es cierto que dice, bueno, los síntomas se miran igual, independientemente del diagnóstico, por decirlo así. Hay que ver la línea base. Por ejemplo, explícalas eso. ¿Qué es eso? Es que mire, Marita, es una niña tan linda. Ella como pone atención en clase. Ella nunca da problema. Pasa esto, Marita no quiere venir al colegio, está haciendo berrinche, le está pegando. Ok. ¿Por qué cambió Marita? ¿Verdad? Ella no era así. La línea base de su conducta venía otra cosa. Entonces, hay que notar los cambios. Los cambios son los que nos dicen los síntomas y el significado del síntoma. Siempre hay que preguntar, mire, ¿y cuándo empezó Marita así? La semana pasada. Ok, señora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en su vida? No solo la semana pasada, sino que, ¿qué pasó hace seis meses atrás? Siempre se dice eso. Seis meses atrás. ¿Hace seis meses atrás? No, no, no. Sí, fíjese que no. Ok. ¿Qué pasó hace un año, señora? ¿Qué, qué, qué cambió su...? Ah, es que fíjese que... Se puede tardar. Se puede tardar, sí. En que haga problema versus cuando fue el evento. Así es. Entonces, siempre se pregunta eso. Siempre, 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 siempre. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó la semana anterior? ¿Qué pasó hace seis meses? ¿Qué pasó hace un año? ¿Verdad? Porque a veces las cosas vienen. Una separación, un divorcio, por lo general no es hoy nos separamos. Hoy empezó el problema. No, 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 no. Esto viene de hace un año, hace dos años, hace desde cuándo. Y eso es lo que hay que empezar a ver. ¿Dónde empiezan a ver esos pequeños síntomas que quizá en su momento no se fueron muy notorios? Siempre hay síntomas caros. Lo que pasa es que uno no los ve. Son pequeñas cositas que uno dice. No, no, es una fácil. No, tampoco. Ya se le va a pasar. ¿Verdad? Los niños a esta edad, entre tres y seis, empiezan como a usar su fantasía y empiezan, pueden empezar también a mentir, a decir, pero tus papás se separan. No, 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 es que mi papá, y se inventan una, ¿verdad? Y es que no sé qué. Ah, mira, pues, pero yo pensé, pero tu mami dijo que papá ya no iba a regresar. No, 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 es que no, es que mi papá se fue a salvar a, qué sé yo, ¿verdad? Los leones negros del África. Sí, al África, ajá, cabal. Entonces, los papás no tienen que hacer esfuerzos para que entienda a nivel de adultos lo que está pasando. Pero si el énfasis es, son niños pequeños, explíquenle con palabras cortas, con mensajes cortos. Y recuerden, no, mi amor, es que papá ya no va a venir, papá vive en otra casa. Incluso cuando se mueren. Ah, esa es otra cosa. Que también están añorando que como que no saben que ya se murió, que hoy sí definitivamente para nada no va a volver. Pasa muchísimo también. Y ese es un tema, de verdad, es que es un tema interesante que podríamos hablar, los duelos con los niños. Es complejo, bien complejo. Los niños a los seis años tienen miedo a ser abandonados. Tienen esa sensación de pérdida, de profunda tristeza. Y como habíamos dicho, ojo, problemas de sueño, alimentación, conductas regresivas, ¿sí? En esa edad, pues, empiezan el colegio formal. Ahí tal vez no hay tanta señal, aunque puede que sí. Los niños entre seis y nueve años, aparecen los sentimientos de rechazo, empiezan ya un poquito más fuerte las fantasías de reconciliación y los problemas de lealtades con los papás. ¿Qué significa reconciliación, verdad? Como hablábamos del caso de este niñito, se enfermaba inconscientemente, los quería juntos. Cuando él, verdad, su inconsciente registró que si estaban en el hospital estaban juntos. O pueden ser reconciliaciones conscientes, donde los niños se inventan situaciones donde los papás coinciden para que se vuelvan a enamorar. Sí, puede ser. Los problemas de lealtad, inconscientemente se dice que el niño va a hacer alianza con el papá más débil. Siempre se ha dicho eso. Aunque pareciera al revés. A mí me ha tocado trabajar casos donde uno dice, no, pero si aquí el fuerte es el papá. Ni modo, la niña está con el papá, porque el papá es el que tiene el poder. Cuando empezás y empezás a indagar, indagar, realmente el niño al que mira débil es ese papá. Como quien dice, pobrecito, él es el que más me necesita, por decirlo así. Y por eso hace alianza con ese padre. Fíjate que cuando hay separaciones después de violencia, o sea, cuando ha habido una relación de violencia en la casa y golpes e insultos y todo esto. Los niños crecen en un estado de pobrecita mi mamá, qué desgraciado mi papá. Se meten, incluso ellos salen tirados, golpeados, porque se meten a defender a su mamá. Pero también en el interior de ese corazoncito y de esa mente que siente lástima por la mamá, enojo hacia el papá. Hay también enojo hacia la mamá de que mensa, que se deja. Así es, así es. Entonces, ese niño tiene un solo barullo adentro. Y entiendo que ese es el caldo de cultivo de los que se convierten en misóginos. Así es. Además, también están los casos donde los niños hacen alianza con el agresor. ¿Por qué? Sobrevivencia. Porque también hay niños... Claro, así no cacho yo también. Ah, pues sí. Si le digo amén a mi papá, por baboso, a mí no me cae. Consciente o inconscientemente. ¿Verdad? Se dan los dos. Pero no es como el síndrome de Estocolmo. Pues casi. Casi. Porque sobrevivencia, pues. O sea, entonces, ¿qué? Para que tu conflicto adentro de que, pero es que él es violento y no sé qué, haces ese switch. Como el síndrome de Estocolmo. No hay algo bueno en él. No es que él es poderoso. Él es, por decirlo, ¿me entiendes? O sea, dan las dos cosas. Lo que pasa es que es más común lo otro. Que el niño haga alianza con la víctima, digamos. Con la que ese... Que percibe como... Que percibe como la víctima. Como débil. Pero se da a los otros también. En realidad lo que tiene es lástima. No sé qué tan débil sea o no. Claro. Ese progenitor. Sino que le tengo lástima yo. Ahora, cuidado, porque como todo, como dijimos, ¿verdad? La factura viene de por qué te dejaste. Y por qué yo te tengo que defender si tú sos la grande. ¿Verdad? Por eso. Lo que te digo. Hay enojo también de mi mamá. Qué tonta. ¿Cómo permite que mi papá? Y las facturas emocionales llegan a su momento en que se cambian como cupones de rifa. Y viene todo, 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 todo se saca a colación. Vas en los niños de nueve. Ah, ahorita me toco. Sí, estamos hablando de los de seis. Hoy habías pasado a los de nueve. Sí, tenés razón. De nueve. Va, entre nueve y doce. Los hijos en esa edad suelen manifestarse sentimientos de vergüenza por el comportamiento de sus papás. Y cólera y rabia hacia aquel que tomó la decisión de separarse. ¿Verdad? Claro, es el video. Sí. Además, aparecen los intentos de reconciliar a los padres ahora un poquito más fuertes, con más conciencia, con más como voluntad, digamos. Y el descontrol de los hábitos adquiridos y problemas somáticos. ¿Qué significa eso? Empiezan, es que fulanito le está yendo mal en el cole, está pegando, está no sé qué, está agresivo, no está haciendo caso. Empiezan mal los síntomas físicos, ¿verdad? Es que tiene migrañas, tiene nada, tararararara. Conforme nos vamos haciendo más grandes, los síntomas son un poco más elegantes, por decirlo así. Pero al final son síntomas, ¿verdad? Los adolescentes, como decía una de mis secretarias, los aborrecentes, ¿verdad? Uy, 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 porque ahí se viene con caldo de hormonas y demás. Entonces, entre los 13 y 18 que hablamos bastante flexible en las edades, porque hemos discutido que no son los mismos. Ya le extendieron ahora los adolescentes hasta veintitantos, veintisiete años. Exactamente. Veintiocho. Los adolescentes tardíos. Y empiezan antes, están hablando de once. De once a veintiocho dura ahora la adolescencia. Sí, esos son los millennials, mis gordos. Esos millennials. Aguante, ese siente que había adolescente. Bueno, en esas edades la separación de los padres va a causar problemas, pero a nivel ético, porque aquí los huilos empiezan con el famoso 13 a 18, porque empiezan a juzgar en aspectos críticos, porque ya su pensamiento es abstracto. Entonces ya empiezan con la ética, ya empiezan a juzgar. ¿Un ejemplo? Que es infidelidad, ¿verdad? A ver, ¿cómo así, papá? Que te paraste enfrente del cura y dijiste, ¿cómo así? Entonces empiezan ya como desafiantes, como, y empiezan, que no dejan de tener su razón. Lo que pasa es que no es el que, sino el cómo, ¿verdad? Entonces ya empiezan con esas cosas. Porque yo creo que bajo ninguna circunstancia tampoco estamos autorizados como hijos a retar hacia los papás. Claro. Todos tenemos derecho a sentir lo que sentimos. ¿Qué hacemos con esos sentimientos? Ahí ya son otros 20 pesos, ¿verdad? Entonces empiezan como apoyar. Empiezan los conflictos, ¿verdad? Entre su desesperación y necesidad de amar al padre y las alianzas. Entonces ellos mismos empiezan a ser en estos conflictos desgraciados, diría yo, porque sí, la verdad. Entonces en la etapa se dan una madurez muy acelerada, ¿verdad? El papá, el adolescente agarra el papel de, como digo yo, papá chiquito, ¿verdad? O pareja del otro padre. Padrastro de sus hermanos. Padrastro de sus hermanos. Empiezan, no, es que yo aquí soy el hombre, es que yo aquí no sé qué. Yo tengo un, traje un caso de una chava, ¿verdad? Mi edad, patoja, patoja. Una niña. Una niña, ¿verdad? Que ella me decía con muchísimo dolor que cuando sus papás se separaron, sus papás estaban en tal caos que ella y su hermana, ella habrá tenido 15, 16 años, la hermana habrá tenido 14, tuvieron esta conversación así y me lo dijo con lágrimas, con muchísimo dolor. Me dijo, mire, ella y yo nos sentamos y dijimos, mamá y papá no pueden. Bien, tú y yo tenemos que sacar a los niños, a sus hermanitos, adelante, yo voy a ser el papá y tú la mamá. Y desde ese entonces esas dos niñas se cargaron con sacar adelante a sus hermanos en el aspecto emocional. Una carga espantosa. O sea, tenían papás infantiles. Sí, papás infantiles, exactamente. Entonces puede pasar eso o puede darse lo contrario. Una rebeldía espantosa de tú a mí no me vas a venir a decir nada y vienen drogas, vienen todas esas cosas que se dan mucho en la adolescencia, ¿verdad? Cero obediencia, cero porque tú hiciste, tú es la banderita de que porque tú hiciste tal cosa ahora no tenés derecho. Que tampoco es justo con los padres, ¿verdad? Porque al final, como dijiste tú, padres son padres. Siempre van a ser ellos, como dicen las constelaciones, ¿verdad? Ellos van a ser siempre los grandes y nosotros los chiquitos. Y nosotros los chiquitos, sí, pase lo que pase, pues, y honrarlos y... Cuando hablamos de eso, precisamente, se honra, se agradece la vida, porque a través de ellos pasan la vida. Se entienden los errores y se deja, se suelta en amor. No por eso tenemos que estar amarrados a seguir esa historia, ¿verdad? O sea, tampoco es sano cuando hay padres muy tóxicos, como decís tú, mantenerse en alianzas y todo. No, es que se puede, como decía una señora, se puede perdonar y amar a distancia. Sí, eso es lo más sano para... Doctor. ¿Verdad? ¿Hasta qué edad llegas para después de eso? Porque pasemos ya las preguntas, Ana Lucía. Tenemos... Después de los 18 años, cuando ya es un adulto, joven. Bueno, se esperaría, todo esto es un ideal, ¿verdad? Se esperaría que si esto es en una adultez, ¿qué pasa? Desde el adulto se entienda que sus papás tienen sus problemas, tienen sus cosas y que eso no tiene nada que ver con ellos. Y que tengan esa... mantengan esa distancia en salud y que, por ejemplo, un hijo adulto entienda que sus papás se divorciaron, tal vez no en los mejores términos, y empezar a decir, ok, no solo son mis papás, son abuelos. Mis hijos también tienen derecho a tenerlos dos. Ellos no pueden estar juntos porque no pueden. Perfecto. Entonces, vamos a separar y vamos a empezar a hacer estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo manejas? Es la piñata de uno de los nietos. ¿Los invitas a ambos? ¿Invitas en una oportunidad a uno? Mira. ¿En otra oportunidad a otro? De todo se ve. Yo te voy a hacer una cosa. Yo sí les digo mucho a todos los que llegan a la clínica cuando me llegan con un conflicto así, les pregunto, depende. ¿Cómo se comporta? Porque como tú me dijiste, hay adultos de edad cronológica que son unos niños. Si vayan a hacer el escándalo, se les dice perdón. Si ya ha pasado que han hecho escándalos y que han ofendido y que hacen dramas, yo sí les digo, si eso no es una contribución para ustedes, se les dice, el día de no sé qué es el día de la piñata, ¿verdad? Si te vas a comportar, si no, 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 estás invitado. Si vemos que ta, 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 yo, uno de mis hermanos, con mucho gusto te va a acompañar a tu carro. Porque no tenemos por qué estar en medio de estos dramas. Claro, en medio de decir cosas. ¿Verdad? Sí, no. Y ser uno justo y decir las cosas como son, con respeto. Pero hay que decir las cosas como son. Yo creo que al final, independientemente de la edad que tenemos, ante todo cuando ya creemos que empezamos a razonar a Ana Lucía, porque esa es una parte, pero la emoción esa es desde que estamos en el vientre de la mamá. O sea, el sentir es desde que estamos en el vientre. Poder algún día hablar con nuestros papás de cómo, cómo se vivió eso, cómo te dejó, no, no en el plan de echar en cara, de pelear, de no, no. Porque a mí todos estos temas, por eso me gusta tratarlos aquí en la radio, porque a veces se dan por sentadas cosas que por desconocimiento no se hacen o se toman como válidas cuando no son ni buenas ni válidas. Y la gente pueda ver que hay maneras diferentes de abordar las cosas. Que va a ser doloroso, sí. Que si no pudieron hasta que la muerte nos separe, bueno, pues si llega el momento de separarnos, hagámoslo como dos personas adultas que busquen la menor cantidad de secuelas en los hijos y en las hijas. Entonces, porque más allá de la edad que puedan tener a un hijo, siempre le va a impactar, le va a doler la noticia de que sus papás se quieren divorciar. Entonces, es una decisión, creo yo también vale recalcar, que toman mamá y papá. No hago bandos, no pido la opinión ni el consejo ni el consuelo de mis hijos, porque eso sería una actitud infantil. Como adulta y como adulto, lo conversamos, buscamos o no ayuda, un consejero, una terapia. Y cuando llegamos finalmente a la decisión, la tomamos lo más en paz posible, porque vamos a seguir siendo papá y mamá de esos hijos que trajimos al mundo. Y ellos no tienen por qué pagar los platos que se rompieron en un sistema que no funcionó entre un hombre y una mujer como pareja. Vamos a hacer una pausa nuevamente y al volver, entramos ya de lleno a las preguntas del tema. Ya volvemos. Inicia un espacio publicitario. Ya volvemos con más del programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Envía tus consultas y comentarios en un mensaje de texto al 5025. Ya estamos de vuelta con la doctora Ana Lucía Alcael. El tema de hoy son las secuelas del divorcio y en la fase de preguntas dice Alma. Muy bonito programa. Con estos programas aprendí a no hablar mal del padre de mis hijos y aunque se desligó económicamente por mi paz y la de mis hijos, no hice nada al respecto. Ya solo hay un menor de 15 años y gracias a Dios lo hemos manejado lo mejor que podemos. El problema es conmigo. En ocasiones me culpo y me pregunto si pude ser más benevolente. Creo que es la palabra. Y hablarle y haberle perdonado y no quitarles a mis hijos el derecho de crecer con su padre. Mis hijos de 23, 19 y 15 años dicen que prefieren vernos felices a cada uno por nuestro lado, pero en ocasiones siento culpa. Gracias. Bueno, Alma, muchas gracias por compartir esto. Bueno, sentir culpa. Bueno, ¿cómo están sus hijos hoy? No entendí mucho eso de quitarles a su padre porque por lo que leí al final, sí compartió con su padre. Sí han tenido el padre presente. Los niños no son tontos. Los niños se dan cuenta. Todo cae por su propio peso, ¿verdad? Uno no les habla mal del papá. Si bien es cierto, se deslían económicamente, lo que sea, ¿ok? Esos niños van a entrar en conciencia en algún momento y se van a dar cuenta de los sacrificios que hizo la mamá. Entonces, mi pregunta para usted es, ¿cuál culpa? Si fue la mejor mamá que pudo ser, ¿cuál culpa? Esto es más su conflicto que el conflicto de los hijos se escucha. Pero antes de ser bondadosos con los demás, tenemos que ser bondadosos con nosotros mismos. Si no funcionó la relación, yo siempre he dicho, hay gente que es maravillosa, pero no son maravillosos juntos. ¿Ok? No pasa nada. Esto así es. Entonces, no quiero entrar en problemas aquí, pero nos ponemos enfrente de un sacerdote, enfrente de Dios y decimos, hasta que la muerte nos separe. Digo yo, wow, qué cargado, porque estamos hoy aquí, hasta que la muerte nos separe. Y si de veras hay otras situaciones que definitivamente no son sanas, ¿ok? Voy a aguantar hasta que la muerte llegue. Exactamente, entonces, en este caso, ¿qué es más sano? Fíjate que en el caso de Alma, pienso yo, si ella habrá trabajado ese proceso de separación de él para que todavía a estas alturas tenga culpa y esté usando a los hijos como pretexto el de haberles quitado el crecer con su papá. ¿No será, Alma, en todo caso, que usted todavía guarda una fantasía de que quería volver con él? Que había algún chancecito de que mejor si me hubiese hecho un poco de la vista gorda o un poco más suave y aguantar eso porque no nos dice cuál fue la falta de él o porque fue que decidieron divorciarse, que sea usted en el fondo quien todavía guarde alguna ilusión o esperanza de que ustedes podrían haber seguido o podrían estar juntos. Pues sí, puede ser. Puede ser porque, ok, sí, me suena. Dice alguien más, saludos en cabina, excelente tema con relación a los fines de semana, aún estando casados y después del divorcio, seguimos igual. La mecánica del fin de semana es el papá es el héroe y la mamá la mala porque es la que tiene que poner orden y disciplina el resto de la semana. ¿Cómo se maneja esto? El rol del malo y el del bueno. Un consejo para abordar esto, gracias y bendiciones. Le voy a dar un tip que lo he probado con papás, que algunos me han llegado a odiar después de esto, pues digo, ahí está, conste, ¿verdad? Sí, la mamá la que tiene que poner la disciplina, la mamá que tiene que velar por todo eso. Justamente hace poco tiempo tuve un caso así, que la mamá me dice, estoy agotada, estoy agotada, trabajo un montón, y este no se está haciendo responsable y él es el rey, ¿verdad? El papá del año, los fines de semana, ¿ok? Digo, perfecto, ok, esto es lo que vamos a hacer. ¿Cuándo tienen estos niños vacaciones? Fue para vacaciones de medio año. Ay, ahorita medio año, que no sé qué. Perfecto, la señora trabaja un montón y tiene que viajar al interior. Me parece perfecto, le digo, coincidían las vacaciones con que ella tenía que bajar. Ok, y por lo general siempre venía la abuelita, la casa, no sé, no. Que le queden a papá. Así es, y le mandamos el paquetito a papá, ¿verdad? Y eso que no tenía responsabilidad de tareas y no sé qué. ¿Qué fueron las vacaciones de medio año, dos semanas? Ah, los fue a devolver dos días antes, porque ya no sabía qué hacer con ellos, porque los niños aquí, los niños allá allá, los niños... Dejó de ser el héroe. Ah, dejó de ser el héroe, porque no todos los días puedes ir al cine, no todo el año, entonces, y él seguía trabajando, pues entonces, oh, bienvenidos a la vida real. Ok, entonces, este es mi consejo para usted, mi querida. Perfecto. Eso es lo que va a pasar. En vacaciones, en no sé nada, tú te los vas a quedar tanto tiempo, ¿verdad? Esto es para él un, ah, pues no es tan fácil, y para ellos de, ah, mi mamá no es tan mala. Y mi papá no es tan bueno. Exactamente. Simplemente son humanos. Ahora, no van a hacer como hizo una señora, que me dijo, va, vamos a probar. Y cuando me, y ahí va, y ahí va con todos los, eh, maletas y todo, y me dice, y yo, y me dice, ah, sí, entonces ya está, la María está lista. ¿Cómo hace la María? Le dije, la niñera. Ay, pues sí, para que los atienda. No, la María se quede en la casa. No va a ser nada. Qué sabroso. No, sí, él tiene que ver cómo es la vida real, ¿ok? Sí, pero es que no tiene quien atienda a los nenes, entonces papito se tiene que levantar antes, tiene que hacer desayuno, tiene que hacer algo, o él tiene que ver quién consigue que los ayude. Tiene que resolver. Eso se llama la vida real. Entonces, mi querida, usted la vida real. Oye, empiezo a la involucrar. Así, muy, muy tranquila. Ahorita que ya están de vacaciones los niños. Aproveche. Una semanita con él. Aproveche, así es. Dice Lili, las felicito. De veras, qué interesante y provechoso este tema. Todo lo que han dicho todito me pasó con mi hijo. Él tiene 12 años y el papá se retiró cuando él tenía 4. Y sé que mi hijo aún sufre su ausencia. Le afecta, pero el papá no quiere saber del niño. Ese es el problema. Y yo lo llevo al béisbol, a los scouts. Hago de todo. Y sin embargo, para mi hijo veo que no es suficiente. Siempre lo siento triste y ya intenté hablar con el papá. Y definitivamente, él está en su mundo. Y no quiere ni responde como papá. ¿Qué puedo hacer? Aquí lo que hay que hacer es trabajar con este niño. Y que este niño se trabaje su duelo. Y trabaje en la aceptación de que las cosas son como son. Porque no podemos estar rogando. Yo tengo una regla para los papás. El papá es el adulto. El papá es el que tiene que buscar al niño. El niño no tiene por qué estar buscando al papá. Claro, el niño puede llamar de vez en cuando al padre. Pero el responsable de estar constantemente atendiendo al niño. Viva o no viva en la casa es el papá. ¿Sabes qué? Aprendí por... Ya ni me acuerdo de dónde aprendo. Aprendo de todo, todo el tiempo. Que mira, que decía cuando papá... Es el caso del papá del hijo de Lili. Totalmente ausente. Dice, puedes procurarle tú como mamá figuras masculinas que le den a él guianza. En la iglesia, en el deporte, en el colegio, en las distintas áreas de vida de tu hijo, pueden haber familiarmente, puede ser un tío, puede ser el abuelo, puede ser una figura que no va a sustituir. Nadie sustituye. Tú lo dijiste hace un rato, ni a papá ni a mamá. Los abuelos son abuelos, los bisabuelos son bisabuelos, papá y mamá son papá y mamá. Entonces, búscale figuras masculinas. Tienes un hermano en quien te pueda apoyar él y echarle pupas, porque el niño necesita recibir esa influencia de energía femenina para crecer con sus energías internas femenina y masculina en equilibrio. Claro. ¿Verdad? Entonces, y bendice al progenitor de tu hijo. Bendíselo. Un jono, jono, jono. Constantemente. Bendíselo. Sí, jono, jono. Porque mis hijos jono, 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 les digo yo a mis amigas. Igual. Pues sí, ¿verdad? Y la cosa va mejor. Dice alguien más, estoy separada desde hace ocho meses, tengo dos hijas de 10 y 5 años, el papá tiene una pareja que presentó a los dos meses en que nos separamos. Ay, Dios. Se besan y hablan burgarmente frente a mis hijas. ¿Qué hago? Ok, dos cosas. Primero, cuando se introduce a una pareja, creo que no hemos platicado, esto es importante. Sí, solo te lo mencioné en la primera parte. Lo mencionamos, pero no lo platicamos. Sí, ¿cuándo se introduce a la nueva pareja? Depende, dijo Pepito, como todo, ¿verdad? Despacito, no corran, así como la canción. Despacito, despacito, pasito, pasito. No se vayan de cara. Porque también me pasa, y pasa muy seguido, donde los papás y las mamás pasan romería de uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, ¿verdad? Y los niños no saben qué pensar. Los niños se apegan, ojo, se apegan con las parejas de los padres cuando son personas sanas y realmente los quieren. Entonces, hay que pensarlo muy detenidamente. A un niño se le presenta a la pareja cuando la cosa va en serio, cuando esa persona va a quedarse para formar parte de esa pareja y que le va a dar estabilidad al padre y a los hijos. Si no, ni siquiera se le presenta al niño, porque cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero no son libres de darles ese ejemplo a los niños. Ahora, en el caso de esta señora, en particular, la novia se separaron. Ya le tiene la novia, se besan y hablan cosas que no son. Ok, depende hasta dónde llegue, porque esto puede ser, este puede ser considerado abuso a un menor, porque no sé qué tan vulgar sea la cosa. Ok, entonces aquí prudencia, prudencia y asesórense a ver hasta qué punto, porque una cosa es lo que los niños interpretan que está pasando y otra cosa es lo que está pasando. Bueno, independientemente de lo que los niños interpreten es importante, porque es lo que está entrando en su mundo y ustedes tienen derechos de salvaguardar a los niños que estén viendo esas cosas tan desagradables y para el niño es ofensivo, ok. Entonces, ojo, y si la cosa se pone fea, aquí es la hora de mandar a llamar al abogadito y a ver cómo lo arreglamos, porque a esto hay que ponerle límites. Si esto no le va a servir a las niñas, ustedes están en todo su derecho de irse por la vida legal. Hablarlo primero con él. Ah, pues por supuesto. Y si él obviamente se hace de la vista gorda, busque una asesoría que le guíe a hacer las cosas de manera correcta. A mí se me hace que si a los dos meses de haberte divorciado ya le introduces a tus hijas, a tu nueva pareja, me late que es como que una pareja que ya tenés desde hace rato. Entonces no es alguien nuevo en tu vida. Para él no es nueva. Para él no es nueva. Entonces, ok, si ya estoy con ella, que era lo que finalmente quería, ahora venga y delante de mis hijas. Pero si tú te permites hacer eso delante de una niña de 5 y 10 años, habla de lo mal que estás, Ana Lucía. Claro. Porque yo no veo que una muestra de beso sea algo malo. Aunque hay gente que creció sin ver que sus papás se abrazaban y se besaban. Es que depende, depende qué beso, depende. Estamos hablando de dos meses de separación. Y que hablen cosas vulgares, ahí está el detalle. Eso es lo que a mí me entra. ¿Qué tipo de mujer es esta mujer? Me entra la duda, porque qué es vulgar. Acuérdense que se considera abuso si un niño presencia, y esto que les quede claro, presencia en relaciones sexuales entre dos adultos. Eso es abuso. Entonces no sé hasta qué estamos ya. No, yo solo digo beso. Ah, no, yo no sé. Es que hay niños que nunca vieron a sus papás siquiera un besito o abrazarse a Ana Lucía. Claro, pero yo digo por si no, tal vez no es este el caso, pero cualquier cosa. O sea, recuerden, de todo se mira en la vida ya, señor. ¿Qué hay atrás de las intenciones de esta nueva pareja? Es que vean que papi es mío. ¿Ven cómo papi me quiere? Sí, esto hay que pararlo ya. Habla de que ambos están mal, Ana Lucía. Por supuesto. Pero busque ayuda. Si usted no sabe cómo, busque ayuda. Sí, busque ayuda, asesórese, porque a mí entra duda. Dice Vanessa, buenas tardes, gracias por el programa, muy educativo. Bendiciones para ustedes. Tengo una pareja que está separado y tiene dos niños, uno de ocho y otro de doce. Y no sé cómo hacer para acercarme a ellos. Yo soy madre soltera, mi hija tiene 15 años. Mi pareja ya la conoce. Los presenté. Ella me dice que le cayó bien. ¿Qué debemos hacer para no lastimar los sentimientos de nuestros hijos? ¿Qué pasos debemos dar y cómo empezar a hacerlo? Y que nuestra relación no cambie y los chicos se integren. Gracias por su ayuda. Feliz tarde, bendiciones. Me encanta. Esto es el relato de una persona sana. Porque están considerando todo. Pareciera que la pareja de ella también están siendo muy prudentes. Ella solo con esa prudencia me dice mucho que lo que vayan, la decisión que vayan a tomar, lo van a lograr. Porque lo están haciendo tomando en consideración los sentimientos de los otros y de todos. Yo esto es lo que haría. A mí me pasa mucho este tipo de situaciones en la clínica. Y yo pregunto a los niños. No es que uno vaya a hacer lo que los niños le dicen. Pero sí honro mucho, mucho las opiniones de mis niños. Y hago como un supuesto. Y yo le digo, mira mi amor, ¿qué pasaría si? ¿Verdad? Hagamos de caso qué. ¿Qué pasaría? Y empezamos a indagar. Si el niño dice, ah, no, pues a mí no me gustaría que mi papá... Ok, empezamos a respetar y quizás no es el momento. Empecemos a ver las claves de los niños. Ay, pero ¿y tú por qué me decís? O es que mi papá tiene novia y no me has dicho. Yo no, mi amor, sí. ¿Por qué así soy, hombre? Yo me imagino cosas. A veces quiero saber cosas. Yo soy rechute, ya sabes. Así me zafo, ¿verdad? Ahora, ¿qué me di a entender eso? Que el niño no está listo. ¿Verdad? Ni quiere. Pero eso puedes trasladarlo a tu vida de adulto joven. O de adulto, a darle que no le vas a permitir jamás a tu papá o a tu mamá tener una nueva pareja. Claro, pero digamos, si llegan estos niños a la clínica, les digo, ok, hablo con el papá, le digo, mire, el timing, tal vez no es el indicado, deberíamos de trabajarlo, deberíamos de... Independientemente, como decís tú, si el niño es un no, 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 tiene que entender que el papá va a seguir con su vida. Ahora, si el niño no quiere involucrar a esa nueva pareja en su vida con su papá, también está en su derecho. Pero el papá no quiere decir que él no va a tener su vida aparte. O sea, puede seguir con su vida. Claro, puede seguir con su vida. Y si hay casos donde se separan esos dos espacios, donde el papá sigue con su vida... Y otra cosa, Ana Lucía, si soy yo quien se está casando nuevamente, mi hijo, ok, no tiene que amar a mi nueva pareja. Claro. Pero sí la tiene que respetar. Eso sí, estamos de acuerdo. Y tal vez no quiere compartir todos los fines de semana con ella. Perfecto. No comparta todos los fines de semana, pero entonces que sepa que yo voy, lo busco, vamos al partido de fútbol, no sé qué, se regresa a su casa. Porque él no quiere compartir con mi nueva familia y no pasa nada. Pero entonces él sabe las consecuencias, ¿verdad? Y estamos respetando los espacios, pero como tú bien dijiste, y va. Y si es la primera comunión, y si es no sé qué, y si es no sé cuánto, hay que darle un espacio a esa nueva pareja. Claro. Porque tiene su... La vida continúa. Claro, tiene su derecho. Mira, mi experiencia en estos casos es de que la mayoría de niños son lindos y pasan cediendo, van abriendo su corazón. Quieren ser escuchados. Claro. Quieren ser comprendidos. Y si tienen la suerte de conseguir a la nueva pareja que sea muy amorosa, pues se siente muy rico, pues, porque se mira como un agregado. No es alguien que usurpa, sino que agrega. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana Lucía, por haber estado con nosotros. Yo quiero darles el teléfono de la clínica donde pueden hacer sus citas si consideran que necesitan terapia para manejar este tema. Si les está tocando vivir las secuelas del divorcio a ustedes, 5595-6232. Repito, 5595-6232. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hacer de una crisis nuestra oportunidad es parte de nuestro diseño de vida. Cambia la frustración por el desarrollo y por el éxito. Carolina, la mujer de hoy presentó el segmento El Bienestar de la Familia.